Hay un millón de formas tontas de morir. No permita que sea alrededor de los autobuses y trenes. Hay un millón de formas tontas de morir, formas tontas de morir, tantas formas tontas de morir. Saca el pan con un tenedor, haz tu mismo de instalador, aprende solo a volar, come país viejo sin refrigerar, formas tontas de morir. Tantas formas tontas de morir, formas tontas de morir, tantas formas tontas de morir. Invita a un loco peligroso, raye el coche nuevo de un mafioso. Al salir al espacio, te sacas el casco, escóndete en la secadora, verás que chasco. Formas tontas de morir, tantas formas tontas de morir, tantas formas tontas de morir. Vende mascota a una serpiente, vende tus riñones a la gente, come un tubo entero de pegamento. Y este botón, ¿qué pasa si lo aprieto? Formas tontas de morir, tantas formas tontas de morir. Formas tontas de morir. Tantas formas tontas de morir. Tantas formas tontas de morir. Tantas formas tontas de morir. Sea prudente alrededor de los trenes y autobuses. Este es un mensaje de RTD.